En este momento nos vamos a ir en directo porque en el sector de Pueblo Nuevo, en el municipio de Jacopí, Cundinamarca, el soldado regular Eduardo Pachón, de 20 años, fue impactado por un rayo causándole la muerte. Vamos con Cristian Sandoval. Cristian, muy buenos días. ¿Qué dice la familia? Adelante. Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente y es que la familia de este soldado tiene ciertas dudas porque según el Ejército Nacional, según un comunicado, a este soldado lo impactó, lo impactó un rayo en Jacopí, Cundinamarca, pero la familia dice que no muestra signos de quemaduras. El soldado en este momento está siendo velado en esta funeraria que podemos ver en pantallas. La familia dice que según ellos se han presentado ciertas irregularidades, pues como les venía diciendo hace un momento, el soldado no presenta ningún signo de quemaduras. También dicen que solicitaron a medicina legal el dictamen de la necropsia que se le realizó, pero no ha recibido ninguna información. Incluso un capitán del Ejército aquí se mostró un poco indignado porque quisimos cuestionar para que nos diera cuáles fueron las razones exactamente de la muerte de este soldado de 20 años. Pues según el Ejército, después de ser impactado por el rayo, el soldado recibió atención de primeros auxilios y fue trasladado oportunamente al centro de salud más cercano, pero por la gravedad de las lesiones llegó sin signos vitales. Lo curioso también del caso es que la familia dice que según el Ejército hay dos soldados más que resultaron heridos debido a este impacto de rayo, pero no han querido dar ninguna razón. Según la familia, los soldados no conocen la identidad de los soldados y exigen que les digan quiénes fueron, porque pues según la madre, según Doña Mireya, la madre de ese soldado, él tenía muy buenas relaciones con todas las personas de allí, del comando del Ejército de Facatativá, exactamente la tercera brigada del Ejército. Esta es la información que tenemos por el momento y esperemos que más adelante tengamos la versión exacta del Ejército Nacional. Información que se registra por el momento desde el centro de la ciudad. Continúen ustedes, Cristian Sandoval, Amanece Colombia.